Hay dos puntos, por ejemplo, que están en la exposición que son muy importantes y que me llevaron esa misma documentación que fui haciendo sobre la guerra, sobre esa evolución del verano feliz hacia el horror de la guerra en Gaza, por ejemplo, la franja de Gaza, y reflexionar sobre la transformación, y de ahí viene el transforme, de cómo en la historia también se transforman los países, se transforman las filosofías, se transforman los hechos, las personas, cómo la Alemania trató de exterminar a los judíos, cómo los sionistas ahora tratan de exterminar a los palestinos, cómo, por ejemplo, los sucesos de Chernobyl, cómo la revolución cubana hizo un acto de amor a Chernobyl y le dio una de las mejores playas para albergar, fue un acto de amor y, sin embargo, ahora el gobierno cubano apoya la destrucción de Ucrania por parte de Putin. ¿Cómo evoluciona ese pensamiento? ¿Cómo los alemanes, por ejemplo, que trataron de curarse de una raza que no fuera la área, cómo después, en 2022, trajeron, no sé, 123.000 o quizás más de un millón de sirios a vivir a Alemania? O sea, abrieron las puertas para otras razas, para otras... Entonces, esa transformación me interesa mucho. Gracias.